Vamos ahora a cambiar de tema rotundamente porque como pueden ver en pantalla tenemos al señor Carlos Marino con nosotros, aquí en vivo, en un momento muy especial, en unos días muy especiales, que además luego tenemos una nota con respecto a esto, el cuidado del agua, algo que se está haciendo también en nuestra ciudad, que es cambio de cañería, bueno, mucho para hablar del tema, este recurso natural tan preciado, tan necesario y a veces tan mal gastado, así que bueno, el señor Carlos Marino, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal Eli? Muy bien, muy bien, bueno, vamos a hablar en el marco de... Desde el 23 de agosto al 1 de septiembre es la semana del agua a nivel mundial, y bueno, hay un tema de concientización del cuidado del agua, la gente por ahí no toma conciencia la importancia de tenerla, ¿no? Especialmente el agua para beber, o para cocinar, o para bañarnos, la estamos utilizando mal en muchos casos, y también la estamos contaminando mal. Es un problema muy, muy preocupante, la gente tiene que tomar, todos tenemos que tomar conciencia también, las personas que manejan las instituciones, que el agua es primordial, es vida, es salud. Estaba leyendo hoy por la mañana, hablando un poco de este tema, ¿no?, de la semana del agua, que a nivel mundial, la mayor cantidad de agua que tenemos es salada. Exactamente. El menor porcentaje... Un 3% tenemos de agua dulce. Solo un 3% de agua dulce. Claro, del cual la mayoría de esos 3% están en hielos continentales. Claro, pero además que están siendo muy contaminados, sobre todo por el plástico y por... Sí, y las minerías. Las minerías, a ver, uno no es que esté en contra de las minerías, pero sí no toman conciencia. Tiene que haber alguna forma de trabajar sin perjudicar el ambiente o los recursos naturales. Fíjate, acá traje yo un... hay un trabajo del río Gualeguay, que es un río muy importante de Entre Ríos, se hizo un trabajo de la Universidad de La Plata, no la hizo cualquiera. Claro. Este es una institución respetada en el mundo, donde encuentran, tanto en el agua superficial de este río, como en los sedimentos, más del 80% de glifosato. Tremendo. 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 Y el segundo agroquímico que encuentran es atracina. Y después, esos son herbicida, y un insecticida que se llama deltametrina. Esto, aparte, desagua en el Paraná. Por eso en el Paraná, hace mucho tiempo ya, este mismo equipo de la Universidad de La Plata y el CONICET, encontró en el Paraná restos de glifosato. Claro. Que son los que encontraron en el algodón. Claro. También. Pero es como que no pasara nada, ¿viste? Eso te iba a preguntar. Hay noticias como que es más primordial, bueno, no quiero hablar mucho, pero más primordial cosas que para mí son muy livianas. Pero, si no cuidamos el medio ambiente, por más poder que tengamos no nos va a servir para nada porque vamos a estar todos contaminados. Sí, sí. Y el agua es primordial, se está gastando en veredas, minutos y minutos y minutos lavando una vereda con agua potable. La verdad que es de una inconsciencia total. Absolutamente, absolutamente. Ahí tenemos algo, yo tomé algunas imágenes, ¿no? Cada gota cuenta, sin agua no hay futuro. Bueno, allí podemos ver, ¿no? La tierra. Con agua es una cosa, sin agua es otra. El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además de ser esencial, el agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial. A escala mundial. Hay muchos países que no tienen agua. Y hay provincias acá en Argentina que no es fácil conseguir agua porque hay que ir muy profundo para poder conseguir agua. Agua potable. Sí, sí, sí. Esa agua siempre en un arroyo o en un río. Tiene que estar en condiciones porque son los que recargan los acuíferos, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado acá del acuífero Pampeano y del acuífero Bolche, que son los que nosotros después sacamos el agua para riego en la agricultura, en las huertas y para la parte industrial y la parte doméstica. Doméstica. Entonces, cuidado que estamos haciendo macana porque todas las aguas, las aguas de los arroyos, de los ríos que están contaminados, son los que recargan los acuíferos. Y también con los basurales. Ojo con los basurales porque los basurales a cielo abierto producen, no lo dice Marino, lo dicen los científicos, producen un líquido oscuro que se llama lixiviado. Ese lixiviado tiene que tener un tratamiento porque si va directamente tantas toneladas de orgánico, produce un montón de ese líquido. Va a la larga, llega a los acuíferos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque vamos a comprometer las generaciones futuras y nosotros también, ¿no es cierto? ¿Está mal entonces, podríamos decir, no solamente tener, como tenemos en el caso nuestro también, ¿no? Una planta de residuos sólidos urbanos que no solamente que está a cielo abierto, sino ¿está mal que se entierre los residuos? Si está colocada la geomembrana, que lleva una geomembrana con un tratamiento, sí, porque después vos, esa geomembrana no deja pasar el líquido. Y vos ese líquido lo podés sacar, igual que el gas. Porque hay que empezar a entender. No sé, por ahí también nos prende en fuego alguien. Sí, sí, sí. Eso no sé porque yo no hago investigación. Claro, de eso que ha pasado en los últimos días. Pero también no nos olvidemos que el residuo orgánico produce metano, produce gas. Por eso se promociona tanto hacer biogás. Claro, tiene un sentido. Entonces, por eso se promociona hacer biogás. Entonces, también eso produce, al amontonarse tanta cantidad, levanta una cierta temperatura. Yo que he hecho siempre compo, ahora lo hago en pequeña escala, pero en una época en la quinta lo hacían en gran escala, es increíble cómo levanta temperatura. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ojo, porque comprometemos las generaciones futuras y el agua es primordial. Sin agua no se puede vivir. Hay más de mil millones en el mundo que no tienen agua. Cuando yo te conté una vez que iba a una maratón en Buenos Aires, que se llamaba Una Gota Vale, y se corría seis kilómetros. Yo, por supuesto, que la trotaba. ¿Por qué eran seis kilómetros? Porque dicen que es el promedio mínimo que la gente que no tiene agua potable tiene que caminar para buscarla, para encontrarla. Normalmente son ustedes, son las mujeres las que tienen que buscar esa agua. Recuerdo en un momento, hace bastante tiempo, unos años, en un programa, se estaba haciendo una especie de investigación, donde, bueno, en el norte de nuestro país, estamos hablando de nuestro país. De nuestro país. No de otro país. No necesitamos ir a otro lado. No necesitamos ir a otro lado, donde, bueno, justamente esto, ¿no? Lo que usted hacía hincapié. Lugares donde, lamentablemente, tienen que caminar muchos kilómetros para poder obtener agua. Y le hacían una nota a un nene, y el nene le preguntaba si tenía hambre, y él decía, yo tengo hambre de agua. Ah, sí, recuerdo. Me quedó muy grabada esa frase, porque la verdad que es muy triste. Es muy triste. Por eso, nosotros estamos utilizando más litros de agua potable por día, por persona, de la que necesitamos. En Europa también están haciendo lo mismo. Pero ahora están poniendo un poco más de control. De control. Yo lo único que digo es esto. A ver, tenemos, a ver, una placa de consejos también. Perdón, Marino. No, no, está bien. Una placa de consejos, esta, que estábamos poniendo justamente algunos. Estos son cinco, pero hay miles más. Ah, estas son muy interesantes. Sí, cerrar la llave mientras uno se enjabona las manos. No te cepilles, mientras uno está cepillándose los dientes también, no cerrar. Esto es algo que aprendemos hasta en primaria. Eso lo aprendí, eso lo aprendí. Hasta en primaria. Bueno, enjuagar los platos. Para bañarse también. Usar la ducha en lugar de bañera. Aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas, que es lo mejor que hay. Y lavar el auto o los vehículos con un balde, ¿no? Con un balde. Con un balde lo enjabone y con un balde lo enjuagada. No es tanto, ¿viste? No es tan claro. No dejar esa canilla con esa manguera abierta y charlan, ¿viste? Y sale el agua. A mí la verdad que me pone más blanco el pelo de lo que tengo, ¿viste? Porque uno tomó conciencia, Eli. No es que, yo siempre lo recargo. Por suerte tomé conciencia hace muchos años y todos tenemos que aprender y concientizarnos de que hay cosas que tenemos que cambiar hábitos. No es que porque vos tenés, a mí una vez me dijeron, no, yo ya soy grande para... No, todos tenemos la obligación de cambiar los hábitos con respecto a lo natural, a la ciencia, a los cuidados del agua. Tenemos un video, ¿lo compartimos? Bueno, bueno. Vamos a compartir el videíto que me dice el operador acá que lo tiene preparado. Bueno, si no, alguno parecido. ¡Planeta Darwin! ¡Planeta Darwin! Bueno, más o menos, hablando siempre de esto, del cuidado del agua y de la importancia también, que no es solamente para nosotros, es también para la flora, para la fauna, para los animales, para todo, para todo es tan importante. Para todos los seres vivos. Para todos los seres vivos. En este caso quería preguntarle también sobre este cambio de cañería que se está haciendo en nuestra ciudad. No sé si escuchó algo. Se está haciendo el cambio de cañería porque todas las cañerías muy antiguas de nuestra ciudad hacían que lamentablemente haya muchas pérdidas en diferentes lugares. Muy bien. Ahora se está haciendo todo ese cambio en 44 manzanas. ¿Cuántas? 44. Muy bien, muy bien. Muy bien porque, como decís vos, sí, sí, eso es bueno porque se va a evitar un montón de pérdidas de agua potable bajo nuestro suelo que no teníamos en cuenta. Y una cosa que por ahí, vos, la luz que vos consumís, vos pagás así una cifra fija. Sí. No, una cifra fija no, según el gasto que tengo. Tenés un medidor. Según lo que consumo. Tenés un medidor. Tenés un medidor, claro. ¿Con el gasto pasa lo mismo? Sí. Tenés un medidor. Bueno, creo que en la ciudad de Gann, tengo entendido que en la ciudad de Gann tienen medidor para el agua. Tengo entendido. Este, yo creo que de a poquito tendríamos que empezar a poner medidores. Porque si vos pagás lo que corre, yo creo que con eso evitaríamos muchos problemas. O por lo menos que paguen, si tienen pileta, que paguen. Y si no, también que aprendan a mantener. Yo conozco gente que mantiene el agua durante todo el año porque han aprendido a hacer un trabajo. Yo no tengo pileta, pero he escuchado que hay gente, no, yo lo mantengo todo el año. Claro. Porque hago un tratamiento, me lo ocupo. Claro. Y entonces, que cada uno, porque yo no pago la misma cantidad de dinero de los kilobytes de tu luz. No, claro. O de la luz del vecino. Cada uno pagamos lo que gastamos. Lo que gastamos. En la luz y en el gas. Bueno, a la larga tendríamos que empezar a poner, como ahora se hace estas 44 manzanas, que está perfecto cambiar la cañería porque si no los muchachos se mataban todo el día, remendando, remendando también, yo siempre valoré el trabajo de los muchachos que están en ese trabajo. Y entonces, sería interesante, de a poquito, hay que empezar a invertir mucho en el tema ambiental. Sí. No, no podemos hacer alguna cosita, porque a mí una vez una persona me dijo que hay que cambiar la mentalidad, no es un gasto, normalmente lo toman como gasto, no, es una inversión. Es una inversión. Y lo van a tener que empezar a ver de qué es una inversión, porque que miren la página de la ONU, que miren la página de la salud, del Mundial de la Salud, donde se está hablando 2030, 2050, 2030 estamos ahí nomás, estamos cerquita. Acá hemos visto los ODS, donde trabaja el Objetivo 6, Agua y Saneamiento, urgente, eso no se puede seguir esperando. Es urgente, es urgente, sí, esto que decían de las piletas también. Incentivar, vos sabés lo que habría que hacer, sí, las piletas, habría que incentivar y intentar conseguirle a las personas que no viven tan cerca de la zona del radio de cloacas, los biodigestores. En Pergamino hay barrios donde cada uno tiene su biodigestor y hasta puede ser un biodigestor para una manzana. ¿Eso qué función cumple? El de la cloaca. Ah, la cloaca, perfecto. En vez de ser el Pozo Ciego, que sigue contaminando las napas, eso hace un tratamiento anaeróbico, se usa cloro también después en el momento y, bueno, eso habría que empezar, el Estado provincial, municipal, tendrían que incentivar con crédito, conseguir crédito para que la gente que vive, acá va a haber barrios que no van a poder tener, yo estoy recorriendo saltos, que cada vez más grandes y hay muy lejos edificaciones. Entonces los biodigestores cumplen esa función de no contaminación de las napas. Sí, tiene que haber siempre una solución favorable para no seguir estropeando el medio ambiente realmente. Bueno, sabemos también que, bueno, estuviste haciendo plantaciones de árboles por allá. Cuando ya nos despidamos a él, vamos a compartir con ustedes la nota que realizamos, que también es la importancia que tiene, ¿no?, para el agua también justamente, porque, por ejemplo, cuando hay grandes inundaciones, bueno, arte... Absorbe, absorbe cantidades importantes de agua cada árbol. Claro. Aparte de dar sombra, aparte de darnos fundamentalmente oxígeno, es fundamental. Por eso está muy bien, estoy viendo todo lo que se ha plantado, que se está tratando de concientizar en la escuela para que los chicos las rieguen a las plantas, las cuiden. Me parece perfecto eso y que eso tenga continuidad en el tiempo. Todo lo que sea ambiental tiene que tener continuidad en el tiempo. Absorbe. No puede ser hoy y después dentro de 5 o 6 años ponemos otra vez planta o... Claro. No, no. Esto tiene que ser continuo. Es porque es muy preocupante la situación actual. Sobre todo también, bueno, es muy largo de hablar, pero digo también los incendios forestales, que no estamos tan lejos de ellos, realmente preocupan muchísimo. Sí, ahora aparentemente se ha detenido un poco. Sí, sí, sí. Lamentablemente está faltando la lluvia, ¿no? Pero lo que se perdió también, lo que se perdió también en esos incendios. Es muchísimo, es muchísimo. Así que bueno, y es importante la concientización y que pongamos ganas de cambiar nuestros hábitos. Yo cambié todo, la mayoría los cambié. Yo también hablaba el otro día con un amigo, vos comés un caramelo y te tientas a tirarlo. Sí. Pero ahora me acostumbré hace años a ponérmelo en el bolsillo y cuando llego a un lugar donde haya para poderlo depositar, lo deposito. Y otra cosa que hoy casualmente, yo tengo una buena amistad con los ambientalistas de Junín y me mandaron una información y la puse en mi Instagram, el asunto de las colillas de cigarrillo. También. Yo sabía que eran contaminantes, pero no sabía que contaminaban, cada colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce. Sí, es una locura. Y hay muchísimos lugares deportivos, que me llama la atención, no deben ser los deportistas, pero la gente que mira ese lugar, cómo deja la cantidad y cantidad de colillas. Así que bueno, habrá que empezar a levantarlas. Hay mucho para hacer. Por eso, el hombre hace muchas cosas buenas y a la vez también va contaminando. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto hay mucho para hacer, hay mucho para cambiar de uno mismo. Así que bueno, esperemos que cada uno de nosotros tengamos esa conciencia por lo menos de cuidar el agua en este caso y de cuidar obviamente los árboles que también son fundamentales. Muy importante, muy importante, porque nos dan oxígeno. Absolutamente. Gracias.